Las Ramblas, Barcelona, España. En la hermosa ciudad española de Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, se encuentran las Ramblas. Situada en la plaza de la Cataluña, en el centro de la ciudad y el puerto antiguo de Port Bain, desde donde se puede ver la estatua de Cristóbal Colón señalando hacia el mar. Este paseo de solo 1.2 kilómetros limita entre el barrio Gótic al este y el barrio El Raval al oeste. Las Ramblas originalmente era un arroyo de aguas residuales que bajaba desde las colinas de la Colcerola en tiempos de lluvia y separaba la ciudad amurallada al noreste del suburbio del Raval al sudoeste. El nombre de Rambla viene del árabe que significa arena o wadi en catalán. En 1377 se estanteó la muralla de la ciudad para incluir las Ramblas y el Raval que se encontraron fuera. En el Raval inicialmente se encontraban instituciones religiosas y médicas. Años después, en el Raval se establecieron fábricas y viviendas para los trabajadores y la vida nocturna surgió gracias a la proximidad al puerto. En el Raval podemos encontrar el Palacio Huel de Gaudí, muy cerca de la Rambla de los Capuchinos. En 1440 se desvió el arroyo fuera de la muralla y poco a poco la Rambla se fue convirtiendo en una calle peatonal apta para festivales, deportes, mercados, monasterios y colegios. Las murallas que fueron construidas en 1714 para defender la ciudad fueron derribadas en el siglo XIX para permitir la expansión de Barcelona. En 1703 se empezó a arborizar el lugar y 280 abedules fueron reemplazados por Olmos. Años más tarde, en 1832, acacias y plátanos adornaron la zona hasta convertir las Ramblas en el Paseo Arbolado, en donde la forma ondulada del pavimento da la impresión de reflejar el cauce del arroyo que originalmente pasaba por este lugar. Al sur de la Rambla se encuentra el Monumento a Cristóbal Colón, un porbé, lo que era el antiguo puerto de Barcelona y que ahora es un lugar de embarcaciones para uso recreativo. A lo largo de esta calle existen kioscos en donde los transeúntes pueden comprar el periódico Flores y Recuerdos. También hay calles y bares y artistas populares. Muchos de estos muestran sus obras en vivo. Otras atracciones son la arquitectura, la Fonda de Canaletes, tiendas y el Mercado de la Boquería, que alberga variedad de productos, por lo que se considera uno de los monumentos más importantes de Barcelona. Las calles laterales de las Ramblas conducen a lugares importantes como la Plaza Real, que está arbolada por palmeras y edificios con pubs y restaurantes. El nombre de las Ramblas, en plural, se debe a que está conformada por pequeñas calles que, a su vez, reciben el nombre de Rambla. La Rambla de Canaletes es la calle en donde se encuentra la fuente o fondo de Canaletes. La Rambla de los Estudios, en la calle de la antigua Universidad Jesuita, cuyo único resto es la Iglesia de Belén. La Rambla de las Flores, en esta calle tenemos un mercado de flores al aire libre. La Rambla de los Capuchinos, la calle en donde se encontraba un antiguo monasterio capuchino, ahora la Ópera Liceo ocupa el lugar. La Rambla de Santa Mónica, que lleva el nombre del Convento de Santa Mónica, es ahora un centro de arte. En las Ramblas encontramos varios de los más importantes establecimientos culturales de Barcelona. Entre estos tenemos el Gran Teatro del Liceo, o simplemente el Liceo, es el teatro de ópera en Barcelona, inaugurado en 1847, en donde se presentan óperas y ballets. El teatro principal es el teatro más antiguo de Barcelona, fundado en 1568 y que ha sido reconstruido varias veces. El Centro de Arte de Santa Mónica, que es un museo público de arte contemporáneo ubicado en el lado del Raval de la Rambla de Santa Mónica, con exposiciones periódicas de artistas internacionales. El Palacio de la Virreina, es un palacio barroco que alberga exposiciones de museos y eventos culturales. En el medio de la avenida encontramos un mosaico de bavimento creado en 1971 por el famoso artista Joan Miró. Las Ramblas es un lugar muy concurrido durante el día y hasta altas horas de la noche en temporada del turismo. Por la belleza del lugar, el poeta español Federico García Lorca dijo que la Rambla era la única calle del mundo que desearía que nunca se terminara. El Centro de Arte de Santa Mónica